El gobierno del presidente Calderón tuvo el valor de reconocer y enfrentar por primera vez al crimen para lograr la tranquilidad de tu familia. Solo Ernesto Cordero cuenta con la experiencia para seguir trabajando por un México de paz y seguridad en el que quepamos todos. Cuando fue secretario de Hacienda, la economía creció y se siguieron generando empleos. Ernesto es la única garantía de continuar con estos logros. Por eso quiero ser candidato del PAN a la presidencia de México. ¡Con Ernesto Cordero México crece seguro! ¡Suscríbete al canal!